La intimidad de la la intimidad de la cabina ha sido el secreto mejor guardado de la radio Hasta hoy Alicamedios trae a Jalisco y Nayarit Radio Multimedia Radio que se ve Radio Moderna Vívela Muy pronto XHMB FM 93.9 MHz Z93 Z93 Boulevard Navarrete 38 Local 2 Colonia Valle Hermoso Hermosillo Sonora Z93 Ponle más Una estación de Uniradio Ponle play a Chayanne Camila Marc Anthony Ariana Grande Y muchos más Ponle play a pulsar Ciento siete punto tres XHEJ 93.5 FM Y XEEJ 650 AM Con cincuenta mil watts de potencia Turos éxitos Las veinticuatro horas del día Los trescientos sesenta y cinco días del año Radio que se ve Radio Multimedia Centro Operativo Avenida Francisco Villa quinientos cuarenta y nueve Colonia Versalles Código postal cuarenta y ocho trescientos diez Lata sin costo Cero uno ochocientos cero 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 noventa y tres cincuenta La Patrona FM Nos escuchas en tu radio Y también nos ves en internet Triple W punto la patrona noventa y tres cinco FM punto com Radio Multimedia La Patrona noventa y tres punto cinco FM Una emisora de Grupo Anica Medios Escuchas XH MZO noventa y dos punto nueve FM Transmitiendo para Manzanillo y todo el estado Desde calle Central Poniente Lote Cuatro Manzana B Parque Industrial Fondeport Manzanillo Colima México Radio Turquesa noventa y dos punto nueve Emocionante Una estación de Radio Revolución Por queso noventa y dos punto nueve Música emocionante